Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso y inigualable es tu valor Y nada en ese mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el signo para mí Tu presencia es el signo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me da su gracia aunque débil soy De mis errores eres el redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el signo para mí Tu presencia es el signo para mí Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo Oh, tu presencia es el signo para mí Oh, oh Cristo, oh Cristo, oh Tu presencia es el signo para mí Y mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te ve Y nada en ese mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará Jesús, Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el signo para mí Tu presencia es el signo para mí Señor, tu presencia es el signo para mí Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video.